Leer no es uno de mis hobbies favoritos. Suelo leer más que nada cuando me obligan en el instituto a leerme un libro. Si no, por mi pie no soy capaz de ni empezar ni terminarme un libro. Cuando leo, a ver, a mi me gustan las de aventura o misterio. Acostumbro leer por las noches y en mi cama. Si no, alguna vez también me voy al sofá, pero no me gusta porque cuando hay gente en casa prefiero ir a mi habitación y estar leyendo solo. Mi libro favorito, hace unos años me leí El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón, que me gustó mucho y fue el único libro del instituto que me gustó y que me lo supe terminar sin problemas. También me enganché mucho a una trilogía que se llama Los Juegos del Hambre, que es muy famoso este libro. Y este sí que me gustó de verdad y fue uno de mis favoritos. Trata sobre 12 distritos en los cuales cada año se emprende una guerra, cogiendo a dos personas, mujer y hombre, de cada distrito y luchando entre sí para sobrevivir, consiguiendo comida, matándose entre ellos. Es, la verdad, un poco violenta, pero a mí me ha gustado. En general, leo novelas. Alguna vez he leído algún artículo y revistas, pero no acostumbran a engancharme. Soy más de novelas y de pequeño leía bastantes veces cómics. Mi libro favorito es El nombre del viento. Es de un autor extranjero que se llama Patrick Rothfuss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!